Rosmarie Tapia celebra la semana del libro con sus lectores. De lunes a jueves, dos transmisiones diarias, a las 11 a.m. y a las 4 p.m. Viajes por las novelas más leídas por los niños y los jóvenes. La importancia de la lectura, la comprensión lectora y, por último, estrategias de la comprensión lectora en la novela Un Grito desde el Silencio. No se la pierdan. Celebración de la semana del libro. Hola a todos en Panamá en directo. Para el interior, la capital y el mundo a través de la plataforma múltiple. En vivo, hoy estoy aquí para hablarles de algo que es verdaderamente maravilloso y que merece toda nuestra atención y celebración. La semana del libro. Los libros, queridos niños y jóvenes, son más que meras páginas impresas. Son una ventana hacia mundos desconocidos, un faro en la oscuridad, un refugio en tiempos de soledad. Los libros son la brújula que guía nuestro viaje por la vida. Algunas veces no han experimentado esa sensación única de abrir un libro y sentir que el mundo que los rodea se desvanece. Han sentido cómo las palabras cobran vida, cómo los personajes se convierten en amigos y cómo las historias se entrelazan con sus propias vidas. Como el autor los coloca en la escena narrada, ese es el poder de la literatura. Son una fuente inagotable de conocimiento, imaginación y aventura. Los libros nos enseñan, nos inspiran, nos hacen crecer, nos permiten conocer otras culturas, otras realidades, otras perspectivas. Nos ayudan a comprender el pasado, a enfrentar el presente y a soñar con un futuro mejor. Los libros son un tesoro que está al alcance de todos y es nuestra responsabilidad aprovecharlos al máximo. ¿Pero por qué limitarlos a una semana para celebrarlos? Los libros no deberían ser relegados a un solo evento en el calendario. Deberían ser parte fundamental de nuestra vida. Deberían abrir sus páginas todos los días y sumergirnos en su mundo, porque cada día que pasamos sin leer es un día perdido en la oportunidad de aprender algo nuevo, de imaginar algo grandioso y de descubrir algo sorprendente. Los libros también son fieles compañeros en momentos de soledad. Cuando nos sumergimos en sus páginas, encontramos refugio en sus historias y la preocupación se desvanece. Los libros nos hacen soñar con un mundo mejor, nos inspiran a ser mejores personas, nos muestran que a pesar de todas las dificultades, la esperanza y el conocimiento siempre están al alcance de nuestras manos. Así es que, queridos amigos, no limiten la celebración del libro a esta semana. Hagan de la lectura una parte esencial de su vida, un hábito diario que los enriqueza, que los haga crecer. Celebren cada libro que leen con un tesoro, porque cada uno de ellos es una puerta hacia la sabiduría y la imaginación. En resumen, celebren la semana del libro, pero no se detengan aquí. Sigamos celebrando cada día, cada hora, cada minuto que pasamos en compañía de un libro, porque los libros son la llave de un mundo mejor. Y la aventura que nos esperan en sus páginas es infinita. Que esta semana del libro sea un comienzo de una vida llena de lecturas apasionantes y descubrimientos inolvidables. Mi objetivo principal es promover el amor por la lectura entre las nuevas generaciones. Para ello, vamos a explorar cinco novelas de mi obra narrativa, las más leídas por ustedes. Comencemos con nuestro emocionante viaje literario con Roberto por el Buen Camino. ¡Qué título tan prometedor! Esta novela nos lleva de la mano de Roberto al oscuro mundo de las pandillas y la delincuencia juvenil. Se puede el joven rehabilitar, por supuesto. Es una historia que inspira y motiva a los jóvenes lectores a nunca rendirse. Luego tenemos Niña Bella, una obra que nos transporta a un mundo sensible, a un mundo conmovedor. Los niños y jóvenes verán un universo lleno de emociones, un mensaje importante. Sobre la familia, la amistad, el valor de ser uno mismo. Es una verdadera joya. Travesía mágica nos lleva a un mundo fascinante. Una novela que es una puerta de entrada a reinos mágicos, donde nuestros niños protagonistas se embarcan en aventuras inolvidables. La imaginación desbordante los atrapará desde la primera página y se mantendrán ansiosos por descubrir qué les depara el siguiente capítulo. Una novela donde una maestra construye un puente de amor para incluir a un niño con un leve autismo y para concluir, un grito de silencio. El acoso escolar y los desafíos emocionales que enfrentan los jóvenes en su camino hacia la madurez. Esta historia toca nuestras fibras más sensibles y nos invita a reflexionar sobre el impacto del acoso escolar en los niños y jóvenes. En resumen, son cinco novelas auténticos, tesoros que cautivarán a niños y jóvenes por igual. Cada una ofrece una experiencia única de lectura. Al mismo tiempo, transmite un mensaje valioso que enriquecerá sus vidas. A leer estas novelas si no las han leído. Anímense a explorar estas historias y compartir el placer de la lectura con otros. Gracias y que disfruten el viaje literario en este inicio de la Semana del Libro. Un abrazo. Hola, hola. Rosemary Tapia, escritora, desde Panamá en directo para el interior y para el mundo en la Semana del Libro. Vamos a celebrar los cinco libros más leídos por ustedes, niños y jóvenes. Sí, es una fiesta. Comencemos con Roberto por el Buen Camino. Hoy quiero hablarles de un tema que nos afecta a todos de alguna manera. El pandillerismo juvenil, la delincuencia. Pero no voy a hacerlo de una manera abstracta o académica, sino a través de la novela Roberto por el Buen Camino. Esa novela nos ofrece una mirada profunda a las causas y consecuencias de una problemática social que afecta tanto a los jóvenes. La primera lección que podemos extraer de esta novela es que el pandillerismo no es un solo problema aislado, sino que está arraigado en la descomposición de la sociedad, en la descomposición de la sociedad contemporánea en general. Cada uno de nosotros está afectado de una u otra manera por las secuelas de este problema, ya sea directa o indirectamente. Todos somos parte de esta sociedad y compartimos la responsabilidad de resolver este problema. Es una historia desde adentro, desde la perspectiva de quien vive el pandillerismo en carne propia. Esto nos muestra que detrás de esas pandillas hay jóvenes que en algunos casos no han tenido oportunidad ni acceso a un modelo que seguido. No han tenido la oportunidad de prepararse en la vida, de ir a la escuela, de tomar un camino diferente. Esto nos lleva a la segunda lección, la importancia de la empatía, que es fundamental. Como sociedad debemos comprender las circunstancias y dificultades que enfrentan los jóvenes en riesgo. No podemos juzgar sin entender, sin ayudar, pero la novela nos ofrece una visión de esperanza. Nos propone un camino, nos propone un cambio de actitud, una búsqueda de respuesta que pueda neutralizar el proceso de descomposición social que está en marcha. La tercera lección que podemos aprender es que tenemos el poder de ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Podemos ser parte de la solución. No debemos subestimar el impacto que cada uno de nosotros puede tener a través de la educación, el apoyo mutuo, el compromiso con valores positivos que pueda contrarrestar la influencia negativa que los lleva al pandillerismo. No olvidemos que cada uno de nosotros tiene lo más humano en su interior y esa humanidad la debemos preservar y fortalecer. Hay un mensaje fuerte para los delincuentes. El crimen no paga, es fuerte, porque la suerte del delincuente que no se rehabilita es la cárcel, el hospital o el cementerio. En resumen, Roberto por el buen camino nos enseña que el pandillerismo juvenil es un problema que nos afecta a todos, pero también nos muestra que tenemos la capacidad de cambiar esa situación. La comprensión, el compromiso son nuestras herramientas para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Así, que se convierta cada uno de ustedes en un agente de cambio y que trabajen juntos para superar este desafío. Juntos podemos lograrlo. Gracias. Rosemary Tapia, su escritora. Hola a todos, desde Panamá en directo, para la capital, el interior y para el mundo. Segunda estación del viaje literario que estamos haciendo con las novelas que más les gustan a mis niños y jóvenes en esta Semana del Libro. Quiero comenzar con unas palabras que nos recuerden que aunque todo parezca oscuro y amenazador, cada uno de nosotros lleva una luz interior que puede iluminar su camino. Hoy quiero compartir una historia que encarna este mensaje de una manera poderosa. Conozcan a Sayuri Moreno, una niña de clase media, alta, destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde temprana infancia, Sayuri tiene que enfrentar retos que nunca imaginó. Y es que nadie nace preparado para la adversidad que nos presenta la vida, incluso cuando somos niños indefensos. La historia de Sayuri Moreno se desarrolla en la novela Niña Bella, una obra que nos atrapa con su trama cautivante. Nos sumerge en una reflexión profunda sobre la sociedad contemporánea y los desafíos que enfrentamos como individuos y como familia. Esta novela relata el impacto de la crisis económica y social en una familia nos lleva a un viaje que se oscurece, la esperanza se desvanece, pero donde hay esa luz interior que les mencioné, el camino brilla y podemos retomarlo. ¿Qué es lo que hace que Niña Bella sea una obra literaria tan gustada por los niños? Es su estilo vigoroso y directo que nos sumerge de lleno en las emociones y dilemas de los personajes. Es la forma en que se aluden los valores humanos fundamentales, recordándonos la importancia de la solidaridad, la empatía y la perseverancia. Es esa chispa de humor que incluso en medio de los momentos más difíciles difumina los pesares y nos hace reír. Sobre todo su relevancia contemporánea que nos muestra cómo enfrentar los desafíos de hoy en día y salir adelante cuando todo parece cerrarnos el paso, la esperanza surge como ese faro que nos indica el camino. He creado una obra que no solo entretiene, sino inspira y conmueve a los lectores. Y les recuerda que todos tenemos una historia que contar, una luz interior que puede brillar en las circunstancias más adversas. El tema central, el desempleo. Todas las personas que pierden el trabajo entran en una crisis increíble. Se agobian buscando trabajo y no lo encuentran, tal vez porque no estén preparados para toda la tecnología que nos regla. Tal vez estén deprimidos y no muestran su mejor imagen, pero recuerden algo, podemos emprender. Esta novela se publicó en el 2010 donde no existía el emprendimiento. Pero yo siempre supe que el ser humano tiene la capacidad de generar los ingresos para mantener a su familia. Les insto a leer Niña Bella y dejar que esta historia les inspire, les abra la mente, les enseñen que incluso cuando parezcan que todas las esperanzas se agotan y el camino se torna más oscuro y amenazador, siempre tenemos el poder de iluminar nuestro propio camino y salir adelante. Gracias. Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora, en directo, en vivo, para Panamá, el interior y el mundo. En este día, en la semana del libro, que estamos haciendo como estaciones en los libros que más le ha gustado, a los jóvenes y a los niños, travesías mágicas le corresponde, rompiendo los límites de lo cotidiano. Quiero compartir con ustedes este fascinante mundo lleno de aventuras que desafían los razonables y nos invitan a liberarnos de los esquemas rígidos que a menudo nos impone la vida de adultos. En travesías mágicas nos transportamos a la época donde reina la inocencia. La imaginación no tiene límites, nos sumergimos en una relación excepcional entre un niño de cinco años y su compañera de juegos favoritos, su tía, Melly, quien se ha negado a abandonar su alma de niña. A través de esta relación se muestra la importancia de mantener viva nuestra capacidad de asombro y creatividad, sin importar la edad. Por eso que yo digo que esta novela es para niños de cinco años a ciento cinco. Todos llevamos un niño interior de él. Esta obra es sencilla, es divertida, es apropiada para los niños, como yo le dije, de cualquier edad. Es una lectura que se puede compartir en familia, donde a menudo la familia está atrapada por la rutina. Travesías mágicas nos recuerdan la importancia de mantener la imaginación y la alegría que encontramos en los pequeños detalles de la vida. Esta novela nos muestra que la magia está en todas partes si estamos dispuestos a verla con los ojos del corazón. Nos desafía a romper los límites, a descubrir la belleza, la maravilla que nos rodea todos los días en un mundo que a veces está lleno de preocupaciones y responsabilidades. Travesías mágicas nos ofrece un respiro, una oportunidad para volver a conectarnos con nuestra niñez y experimentar la vida con ojos nuevos. Así que les invito a leer esta maravillosa novela y dejar que su imaginación vuele, rompan los límites y permitan redescubrir la magia que les rodea. Gracias por su atención. Espero que disfruten la lectura de travesías mágicas, como lo han hecho todos los niños que la han leído. Un abrazo. Rosmarie Tapia, su escritora, transmisión en vivo, desde Panamá para el interior, para el mundo. En esta semana del libro continuamos con el recorrido, con ese viaje, por los libros de mi narrativa que más les gustan a los niños que a los jóvenes. Hay temas que tienen la capacidad de trascender fronteras. Hay novelas que reflejan la vida de personas que trascienden las fronteras de la adversidad y pintan un cuadro de esperanza y resiliencia. Esta historia entrelaza tres destinos, cada uno enfrentando sus propios desafíos, descubriendo el poder transformador del amor, la determinación y la redención. Nuestro primer protagonista, Mario, un niño que tiene que lidiar con las complejidades del autismo, Asperger, un leve autismo, sí. El viaje de Mario nos sumerge en complejidades de la discapacidad social, destacando el coraje necesario para navegar en un mundo que a menudo malinterpreta a quienes son diferentes. Carlota, nuestro segundo personaje, ha soportado el inmenso dolor de perder a su hijo único. En lo más profundo de su tristeza, se cruza con Mario y hace una conexión única que se convierte en una línea de vida, de amor, ofreciéndole la sanación de sus heridas más profundas a través del amor y la aceptación inquebrantada. Carlota construye un puente de compasión, de amor, allanando el camino para la inclusión de ese querido niño, Mario. La tercera parte de la trama nos presenta a Denise, a Denise, víctima del acoso laboral, que soportó por años humillaciones, hostigamiento, falta de respeto. Su vida fue una batalla implacable en un campo minado por la corrupción, la traición y el engaño. Sin embargo, la búsqueda de autogestión la llevó donde Mario, una persona excepcional, a pesar de su discapacidad social. La redención de Denise llega a través del regalo de la amistad que encuentra Consuelo en esta conexión con Carlota, la madre adoptiva de Mario. El arcoíris sobre el pantano es un relato de esperanza y triunfo que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros persisten las oportunidades de luz y cambio. En medio de sus respectivas adversidades estos tres personajes convergen en el pantano de la vida donde los desafíos parecen insuperables. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el arcoíris brilla con mayor intensidad gracias a su fe inquebrantable, buena voluntad, solidaridad y su notable capacidad de reconocer errores y ofrecer perdón. Esta historia sirve como faro de esperanza e inspiración a todos aquellos que se encuentran en los pantanos de la adversidad. Nos anima a alzar la mirada hacia el horizonte donde el arcoíris de la esperanza aguarda. El arcoíris sobre el pantano nos enseña que la determinación y el amor puede vencer cualquier obstáculo que la vida ponga en nuestro camino. Así que los íbamos a sumergirse en la página de esta cautivadora novena y permitan que sus palabras resuenen en sus corazones y les recuerden que frente a la adversidad siempre hay una oportunidad para la luz de la esperanza y el poder del cambio. Gracias. Rosmarie Tapia en la semana del libro En vivo transmisiones múltiples desde Panamá para el interior, la capital y el mundo. Deseo hablarles sobre un tema que afecta a la sociedad en su núcleo más profundo, el acoso escolar. Este acoso en toda su forma es un nefasto mecanismo de agresión que ha persistido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años hemos comenzado a prestarle atención debido a la comprensión creciente de su complejidad y los múltiples efectos nocivos que tiene sobre las víctimas, agresores y espectadores. El entorno escolar debiera ser un lugar de crecimiento intelectual y desarrollo personal. Se ha convertido en un terreno fértil para el acoso, en particular en la forma que conocemos como bullying. Además, la aparición de las comunicaciones electrónicas con su capacidad de alcance global e instantáneo ha dado a los acosadores una herramienta poderosa para infligir daño de nuevas maneras. Los niños y los jóvenes, por su vulnerabilidad inherente, a menudo se convierten en blanco de este flagelo. Hoy en día, los estados y las organizaciones están tomando medidas para combatir el acoso. La prevención y la educación en valores para los niños y jóvenes sigue siendo la defensa más efectiva. También es crucial la intervención legal que imponga sanciones a los acosadores y proteja a las víctimas. He decidido aportar con esta novela, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, un granito de arena. He estado a través de este formato que ofrece una valiosa orientación y lecciones relacionadas con la familia, el hogar y la persona. Se convierte así en recurso para educadores, padres, estudiantes, profesionales que luchan día a día contra el acoso escolar. La información es un poderoso escudo contra los ataques de los acosadores. Esta novela refuerza, de muchas maneras, la armadura que todos deseamos ver en nuestros niños y jóvenes. ¿Por qué no en nosotros mismos? Nos recuerda la importancia de la empatía, la tolerancia, el respeto, valores fundamentales que pueden ayudarnos a construir un mundo más amable y libre de acoso. Recordemos que la lucha contra el acoso escolar es una responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia al ser consciente, al educar y ayudar con valentía para detener el acoso de esta forma. El acoso prospera por la complicidad de los espectadores que ven, que abusan del más débil y no pronuncian una sola palabra que detenga al acosador. Recuerdo a Gandhi. Gandhi decía, No me preocupa la maldad de los perversos, sino el silencio de los buenos. No podemos callar ante el acoso escolar. Alcemos nuestra voz de protesta y así como ellos se engavillan para amargarle la vida al más débil, unámonos nosotros porque todos juntos podemos lograr detener el acoso y construir un mundo en que cada persona se sienta segura, respetada y valorada. Sigamos adelante en esta lucha y hagamos del bullying un capítulo oscuro en la historia de la humanidad que finalmente superamos. Ánimo, fuerza, valor. Gracias. Gracias.